Pues, ¿por qué nos damos cuenta que necesitamos innovar? Aquí veis un tata, ¿vale? La primera circunstancia estratégica que habla precisamente de que necesitamos un cambio como modelo de negocio o como oferta que tenemos es precisamente esta, la oportunidad de abordar las necesidades de grandes grupos de clientes potenciales que están fuera del mercado. Solo porque las ofertas existentes son demasiado caras o complicadas para ellos. Este tata vale 2.500 dólares y surgió de la necesidad del señor de tata, que se llama tata, pues se daba cuenta de que en su país, en la India, pues familias enteras iban en scooters porque no tenían poder adquisitivo para comprar un coche. Hablamos de dos, tres personas, eso que hemos visto muchas veces, que van tres y cuatro en un scooter, ¿no? Entonces dijo, pensó que había grandes grupos de clientes potenciales que estaban fuera del mercado del automóvil y dijo, voy a hacer un coche totalmente barato. Cambió totalmente, evidentemente no es un coche seguro, no es un coche que corra, no es un coche, cambió totalmente todo el sistema de producción, cambió totalmente la idea de lo que es un coche e hizo esto que veis aquí, que podría llamarse coche porque tiene cuatro ruedas, pero que realmente es menos que un coche. Pero llegó a un gran segmento de la población que no podía adquirir ese vehículo. Esto es una de las maneras, una de las circunstancias que nos implican en cambiar el modelo de negocio en estos momentos porque hablamos de innovar, ¿no? La segunda oportunidad es la de capitalizar una tecnología completamente nueva envolviéndola en un nuevo modelo de negocio. Y en otros vídeos hemos hablado de esto. De hecho, tenemos una persona con nosotros que nos puede echar una mano en ello porque sabe mucho. Esto que veis aquí es el iPod. El iPod, como sabéis, fue el producto que salvó a Apple de la ruina y no fue el primer MP3, pero sí el modelo de cambio de modelo de negocio, y eso os hará pensar en vuestro producto que tenéis ahora entre manos, fue lo que hizo que el iPod fuera diferente al resto de MP3 que había en el mercado. Veréis, quizás no lo recordéis, los más viejos del lugar sí recordaremos las marcas Creative, Kingwood y esta que veis a la izquierda de vuestras pantallas, Digital, que fue el primer MP3 del mercado, son exactamente iguales y la diferencia del iPod, podríamos discutir si es diseño o no, no era esa. Estos tres MP3 se asemejan en que simplemente son unos aparatos que se conectan a un ordenador donde tú descargas canciones en MP3. ¿Qué hizo Apple? Apple cambió el modelo de negocio. No era un aparato donde tú podías descargar cosas del ordenador, no. No, creó iTunes y sirvió música. El modelo de negocio del iPod no era el aparatejo en sí como estos de aquí, con más o menor diseño. El éxito del iPod fue que iba acompañado de otra cosa. Esa otra cosa se llamaba iTunes, música, ya directamente toda la música del mundo a tu disposición. Al principio pagaban unos céntimos, ahora creo que se pagaron unas cuotas. Pero como veis, y vuelvo la diapositiva atrás, se trata de crear una oportunidad con una tecnología nueva, pero cambiando el modelo de negocio. ¿Es un MP3? Sí que es un MP3, pero hay algo más. El negocio ya no es un MP3. Luego más adelante vais a ver otro caso, que es el de Hilti, que es exactamente igual. Otro caso, otra forma para ver de qué manera podemos innovar es la oportunidad de poner foco en resolver una tarea ahí donde no había nada previsto. Y es el caso FedEx. FedEx, que como veis aquí en esta diapositiva es magnífico, esta furgoneta que tiene pintada la parte de atrás, una furgoneta de la competencia. Es brutal. Es una imagen que a mí me encanta. Bueno, pues FedEx lo que hizo fue, en aquel entonces, cuando surgió la paquetería a nivel intercontinental, no tenía presión sobre ella en el tema de la rapidez. No había una demanda de... Sí que había, pero no lo suficiente. No existía el problema de la rapidez. El avión tarda cinco días o el barco tarda un mes y eso es lo que hay. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasaría si... ¿y qué pasaría si cuando lleguemos a cómo hay que innovar? Veréis que es una de las preguntas que hay que hacerse. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los primeros en ser capaces de ofrecer transporte intercontinental en una rapidez a mitad de tiempo? Bueno, pues se comieron el pastel. Esas son las circunstancias por las cuales uno debería plantearse quizás un cambio de modelo. Veréis que vamos yendo paso a paso para que veáis el cuarto. El cuarto se asemejaría a Tata. Protegerse de innovadores disruptivos en los segmentos bajos. Por ejemplo, en nuestro caso, luego lo vamos a plantear, pero hay posibilidad de hacerlo, por supuesto. Y el caso Guilty es cuando la competencia está cambiando, yo necesito diferenciarme muy mucho y cambiar el modelo de negocio y ser algo diferente. Guilty es un modelo de negocio, por si no lo sabéis, que consiste en los constructores, los reparadores, todo lo que son gente del mundo de la construcción, hasta que salió Guilty, ahora hay muchas casas que lo hacen, pues compraban las máquinas, martillos, toda la maquinaria, punto, lo compraban. Entonces Guilty lo que hizo es, bueno, a partir de ahora las máquinas no se van a vender, las vamos a alquilar a una cuota. Usted, señor constructor, me paga una cuota de mil y usted tiene a disposición todas estas máquinas, elija la que quiera y luego me la devuelve y coja la que quiera. Con lo cual, más o menos es lo mismo que hace Porsche en estos momentos, que Porsche va a hacer un innovador sistema en el cual es un pago por uso. Tú no compras un Porsche, tú pagas una cuota y eliges el Porsche que quieres. Lo tienes tres meses, luego lo cambias, luego lo cambias, luego lo cambias, así con una especie de renting. Pero tú no pagas un coche, tú pagas el servicio. ¿Por qué hablo de esto en este foro? Bueno, hablo de esto porque a colación de esto hay que saber cuáles son esas cinco maneras estratégicas de innovar. Pero, ¿qué preguntas tenemos que hacernos? ¿Cuáles son las preguntas necesarias para saber si podemos nosotros innovar desde nuestro punto de vista? La primera es si nosotros podemos describir la tarea con una propuesta de valor para el cliente clara y convencente. O sea, ¿qué proponemos nosotros al cliente? Hemos visto, en otros vídeos habéis visto sobre el tema de la propuesta de valor. Bueno, pues, ¿cuál es esa propuesta de valor de ese producto nuestro, de cada uno de ellos? ¿De nosotros o de cada uno de esos productillos? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿La podemos describir? Esto es importante. Una vez la tenemos descrita, es poder ser, si podemos ser más eficiente, podemos mejorar ese producto, podemos poner cosas diferentes. Y en tercer lugar, es, lo pongo abajo porque está abajo en estos momentos, pero lo muevo, es si podemos ser disruptivos para los competidores. Luego veremos el caso, ¿no? Pero imaginaros que de repente tienes una agencia de alquiler vacacional, o tienes una agencia que ofrece unos servicios y, oye, pues, a tus clientes que son propietarios o inquilinos, pues, les incluyes, por ejemplo, un modelo disruptivo para los competidores, les incluyes un seguro especial, les incluyes el catering, les incluyes un seguro de salud temporal para cuando estén aquí. Es evidente que son ideas, pero son innovadoras. Podés diferenciarte simplemente, bueno, pues, haciendo una propuesta de valor totalmente diferente. Como si me dices en estos momentos de tiento que hay un poco de miedo, pues, es inclusive, pues, es un seguro de salud y la posibilidad de que tengan una cobertura de hospital, ¿no? Cuando estoy grabando, cuando estamos haciendo esto, ahora mismo hay un problema de salud o de miedo con el tema del coronavirus. Bueno, pues, si la gente deja de viajar, pues, igual se le podría añadir, oye, con el viaje yo te incluyo un seguro de salud, en el cual, si es posible, no sé, supongo que sí, en el cual, pues, que sepas que si te quedas aquí, pues, estás cubierto, punto, pelota, final. Bueno, es una manera de innovar dentro de un problema que ha surgido ahora precisamente con esto, ¿no? Pero se me ocurren mil ideas. La cuestión es que tengáis estas tres maneras, estas tres preguntas, porque son tres preguntas que se deben hacer siempre y cuando nosotros seamos capaces de ver, y me voy más adelante, porque quiero que veáis un poco en qué consiste el análisis de lo que es un proceso de innovación en nuestro negocio, que al final es de lo que se trata. Para eso he puesto un poco esa flecha de los modelos de innovación de las grandes empresas, que también son asumibles por empresas pequeñas como la que podáis tener, ¿no? Lo primero es establecer quién es nuestro público objetivo, sabemos que es X, y establecer objetivos sobre él. O sea, yo quiero llegar al máximo posible de alemanes de 40 años que les gusta el hiking o que les gustan X, ¿no? Lo segundo es identificar qué necesidades tienen esa gente, ¿no? Si tienen necesidad, miedo porque vienen con niños de salud, de comida, etcétera, etcétera. Lo tercero es ofrecer una propuesta de valor única. Es decir, bueno, si esta gente tiene un problema de salud porque tiene miedo, porque vienen con niños, yo le puedo ofrecer un seguro. La propuesta de valor única es que yo alquilo casas con seguro de salud incluido. Y lo cuarto es hacer un test, hacer una prueba con uno o dos, con uno o dos de nuestros productos, a ver qué pasa. ¿Se vende más? ¿Se vende menos? ¿Me ha costado mucho el seguro? ¿Hay problemas? Una vez se hace el test, mido si soy capaz de hacerlo rápido y decir, oye, esto lo he puesto y me lo han quitado las manos en una semana. Lo he llenado. Todo. Y, por supuesto, luego escalarlo. Si con una casa, si con un producto me ha funcionado, puedo innovar de esa manera, ¿no? El proceso no tenemos por qué hacer experimentos con gaseosa, pero cogerme la idea. Si primero se analiza el objetivo que tú quieres, el público que tú quieres, luego yo miro las necesidades que tiene ese público, el dolor actual de nuestro público, que lo hemos hablado al principio de esto, ahora mismo hay un dolor de terror. ¿Y cómo solvento yo ese terror? Con una propuesta única frente a mi competencia. A ver quién dice que ofrece ese seguro o que ofrece esa otra cosa como valor diferencial. Eso no hace milagros, pero puede servir. Y luego test, adaptar y escalar lo que no funcione. Hemos hablado de las necesidades que nosotros cubrimos. Esto lo hemos hablado en otros vídeos, pero a mí me gustaría ir directamente al grano porque hoy hablamos de innovación y diferenciación. Entonces, para mí el tema de la diferenciación, lo hemos hablado muchas veces, el tema de innovación también, pero veamos a ver cómo podemos descubrir cosas que nos permitan innovar en nuestro negocio. Yo lo llamo las cinco actitudes de descubrimiento. ¿Qué podemos nosotros ofrecer a nuestro cliente que sea innovador? Pues, si no se nos ocurre, tenemos aquí un guión, que son estas cinco actitudes que puede ayudaros a pensar cómo innovar en vuestra empresa o en vuestros productos que tenéis en estos momentos en el mercado, en cualquier plataforma. Este es nuestro Steve. La verdad es que siempre queda magnífico poner a Steve Jobs en cualquier diapositiva porque queda, da caché, ¿no? Lo tengo en el cuello alto, no sé si lo veis. Bien, la primera cosa es asociar. Asociar una cosa con otra, ¿no? Yo he puesto un ejemplo de, bueno, pues si a la gente le gusta tener la comida en casa y viene a una casa, pues hago esto con catering. O Steve Jobs, por si no habéis leído la biografía, que os invito a leerla, o habéis visto la peli, que también es muy buena, hay dos. Lo que hizo, él empezó a despuntar cuando en la universidad donde estaba, creo que era Stanford, no tenía dinero para estar a la universidad, tampoco comía apenas, tenía que moverse 15 kilómetros a un templo de Hare Krishna para comer caliente cuando comía, pero se apuntó a un curso de caligrafía. No le gustaba la universidad, pero al curso de caligrafía se apuntó. Bien, pues por aquel entonces, las pantallas de fósforo verde eran lo que había, o sea, pantallas con fósforo negro y letras en verde, verde fosfi, más o menos, y ni las empresas como IBM y NCR, pues ni se planteaban, oye, ¿para qué vamos a cambiar la tipología de letra y para qué vamos a cambiar el color? Pero Steve Jobs asoció después de ese, y años más tarde, a través de ese curso de caligrafía, dijo, oye, ¿y si hago yo un ordenador donde la gente pueda elegir si hago Volt, Itálica, algo que vemos muy normal hoy, o la tipografía Helvética, Times New Roman o Arial? Bueno, pues con eso innovó. Caligrafía asoció, y por eso la frase de creatividad es conectar cosas, conectó la interfaz de usuario de un ordenador que era algo muy plano, muy gris, muy verde, valga la redundancia, con algo tan bonito, creativo como la caligrafía. Asociar es una de las maneras, y os he puesto el ejemplo antes del catering o del seguro con la casa, es una de las maneras de innovar. Otra de las grandes preguntas que hay que hacerse, valga la redundancia, es, como he dicho antes, cuestionar. ¿Y si hiciéramos esto? ¿Qué sucedería? ¿Y si paquetizar a esto? ¿Y si, bueno, pues cuestionarse las cosas a veces puede llevar a ideas? No lo hagáis con todo vuestro producto para no pegaros una solemne torta, pero sí podéis hacerlo con una o dos, con una o dos, y hacer una prueba, como se dice, con el modelo de Lean Startup, un producto mínimo viable. Empezad, probadlo con uno, y luego a ver qué pasa. ¿Qué puedo hacer dentro de mi entorno, en base a necesidades del cliente? Cuestionar es el segundo método en el cual nosotros podemos innovar. Hay más. El tercero es preguntar. Hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si, como decía antes, oye, ¿y por qué no voy a hacer esto con este producto? O con mi empresa. ¿Y si hiciera esto? Ahora las reservas bajan, por ejemplo, o ahora vendo menos. ¿Y si hiciera eso? Y la cuarta manera es observar. Mediante la observación se sacan, pues, pues, sacan muchas, muchas, muchas ideas, ¿no? El dueño de Starbucks, antes de montar Starbucks, se pateó toda Italia viendo cafeterías. Entonces, eso es un hecho, ¿vale? Aunque es verdad que es historia, no me lo estoy inventando. De ahí, de esa observación, nació Starbucks. Y es un éxito, ¿no? Bueno, experimentar a lo Edison es la quinta y ya última manera de ser creativos y ser innovadores. Y para experimentar, ya sabéis que Edison, para conseguir llegar a la conclusión que con un filamento hizo 10.000 pruebas y la bombilla no acababa de mantenerse encendida hasta que una vez, experimentando, logró con un filamento de no sé qué narices que la bombilla se mantuviera, pues, encendida. Bueno, pues, nosotros tendremos que experimentar con nuestros productos o con uno de ellos o con el que se deje y con nuestra empresa para hacer cosas diferentes. Porque la innovación, amigos, está precisamente en hacer, en ese método que os acabo de contar, esos cinco preguntas que os acabo de dar ahora. Lo cierto es que estamos en un mundo muy cambiante, todo cambia, nada es, como dice aquel. También estamos en un mundo en el cual, cuando conocemos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. Parecía que en febrero iba bien las cosas, viene de repente un virus, todo se va a tomar viento y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como vivimos per se en un mundo muy cambiante, tenemos que, en nuestro ADN, ser capaces de ser, a lo Darwin, más ágiles que el resto de nuestra competencia para subsistir y ganar más dinero. Por eso, la solución, a veces, a destacar, a sacar adelante un negocio, a ser líder, ya, por ejemplo, destacar y también, o simplemente subsistir, pasa por la innovación y por la diferenciación. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedintutorial.es. En LinkedIn Tutorial, aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. ¡Gracias!